Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Presidente, estuvo presente el ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Ávila. Sí, estuvo presente el viceministro del MUB. El fin de semana tuvo una charla aquí acerca de los cuatro puntos faltantes en el Plan Encarnación Más. Pero muy buena la charla realmente y lo que hablamos también con el viceministro del MUB y con su equipo. Realmente una idea excelente y fundamental que veníamos impulsando ya desde la Junta Municipal, pero en el ámbito de transporte. Es el área metropolitana de la Ciudad de Encarnación. Ustedes saben que nuestra ciudad creció bastante. Y hoy hablar de un área metropolitana, ya se podría hablar de un área metropolitana. ¿Por qué? Porque la gente trabaja aquí en Encarnación, duermen en Camboretá o sus hijos entran en el colegio en Capitán Miranda o viceversa. Entonces ya podríamos hablar de un área metropolitana que incluiría a cinco ciudades, más o menos, en lo que sería Camboretá, Encarnación, Capitán Miranda, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná. Desde la Junta Municipal ya habíamos hablado de este proyecto de hacer un área metropolitana en cuanto a transporte. Pero la idea, y lo estuvimos hablando con el viceministro del MUB, de no solo hacer esta área metropolitana para cuestiones de transporte, sino que también podríamos armar para cuestiones de desarrollo de caminos, desarrollo de equipamientos, viales, desarrollo en cuanto a salud y un montón de otras cuestiones que nos ayudarían a desarrollarnos como un área metropolitana realmente. Los costos que podamos abaratar trabajando en conjunto y trabajando en equipo, desarrollando lo que sería el área de salud, desarrollando el área vial, desarrollando el equipamiento en cuanto a área vial también, obviamente para cada municipio sería con un mucho menor costo. Entonces, esto ya se probó, nos decía el viceministro, ya se ha aprobado en la capital, se ha aprobado en otros lugares, y bueno, lo podríamos implementar también aquí en la ciudad de Encarnación. Nosotros tenemos como idea, en una primera parte tenemos una reunión esta semana en Asunción, voy a intentar visitar de vuelta al viceministerio de Urbanismo y tratar de inmiscuirme más en lo que sería esta área metropolitana, conocer un poco más, para así también luego quedamos con el viceministro en tener una reunión aquí con los demás concejales de las distintas ciudades y los intendentes también, para ver si se puede desarrollar este proyecto. Muy auspicioso, realmente un objetivo crear un área metropolitana aquí en Reencarnación y en otras ciudades vecinas. ¡Gracias!